Hola, bueno quería avisarte que a partir de hoy he alcanzado un nuevo nivel espiritual, un mayor grado de entendimiento porque he dejado de lado mi herética NBI para leer mi nueva Reina Valera 1960. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que me parece que es muy, muy, muy importante. Recientemente salieron unos cuantos vídeos a lo largo de todo internet que se hicieron tendencia y se viralizaron que hablan de que la NBI, la nueva versión internacional, es una biblia herética que no deberías leer, que tenés que leer la Reina Valera 1960. Por eso, como nosotros estudiamos con la NBI debido a la simpleza de su lenguaje, enseñamos con la NBI, nos vemos en la obligación de hacer una pequeña defensa para que vos que estás ahí mirando veas cuál es la verdad, aprendas cuál es la verdad y entiendas por qué aparecen todo este tipo de vídeos. Bien, apareció un hombre haciendo un vídeo, yo no doy nombres, a diferencia de esta gente, yo no doy nombres, no señalo con el dedo, yo creo que la gente no es tonta como para no saber de quiénes estamos hablando, pero sí voy a denunciar algunas cosas que me parecen que no están bien. Ha salido un hombre a hacer una predicación hablando mal de la NBI, de la nueva versión internacional, diciendo que la nueva versión internacional es una biblia herética, que no la tenés que leer, porque la traductora o la que dio la aprobación de traducción de la nueva versión internacional es lesbiana, entonces ella admitió y permitió que se quitara la palabra homosexual, homosexualidad de la NBI, entonces la NBI al no contener estas palabras es una biblia herética, es una biblia herética que no tenés que leer. Y yo te voy a mostrar, ya que me dejaron la pelota picando frente al arco para hacerles un gol de arco a arco directamente, yo te voy a mostrar un montón de cosas. Primero te voy a mostrar que las personas que hicieron estas prédicas, no solamente el hombre que hizo esta prédica, sino las personas que copiaron estas prédicas y las pusieron en sus canales, son mentirosos, son mercaderes de la fe y son hipócritas, que lo único que le interesa es más tu like, tu visita, tu me gusta, tu suscripción, más que tu corazón. Te lo voy a mostrar, te voy a demostrar que esta gente te está mintiendo. Bien, ellos dicen que la traductora, que ya ni sé cómo se llama, no me interesa, quitó o las personas que aproban, quitaron la palabra homosexual, homosexualidad o sodomita de las escrituras. Bien, entonces vos, ni se te ocurra leer la NBI. Bien, yo te voy a mostrar que esta gente es mentirosa, para que simplemente te fijes a quién estás escuchando. Si en este mensaje te mintieron, te mintieron en muchísimos más, en muchísimos más. Mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir la NBI, pero yo no quiero decírtelo, yo quiero que vayas voz y lo mires con tus propios ojos. Quiero que vayas a Google y pongas este versículo. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Hay una aplicación, mira, yo te voy a dejar el link acá abajo de una página web que se llama Bible Gateway, donde vas a poder ver esto en vivo y en directo. Anda y abre y pone NBI, nueva versión internacional, y lee. Mirá, dice así, quitaron la palabra homosexualidad. Vamos a ver si es verdad, señor. Vamos a ver si es verdad. Miren, primera de Corintios 6, del 9 al 10. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea, estas personas no van a entrar al cielo. Esto está en la nueva versión internacional. O sea, que el video que viste es mentira. Es mentira del hombre que te predicó, que tiene una confusión muy grande, evidentemente, o se está dejando usar por Satanás, claramente. Y es mentira de toda la manga de charlatanes que copiaron esto y los pusieron en sus perfiles para que vos vayas a mirar y les des dinero de la monetización. Bien, vamos a seguir demostrando que esto es mentira. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Nuevamente leemos la palabra homosexuales en la NBI. Sigamos. Romanos 1, del 25 al 27. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. A ver, a mí me parece, si yo fuera vos y hubiera creído que estas personas me estaban diciendo la verdad, yo iría al canal de esta gente a ponerle, sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Y ponerle todos estos versículos. Defiendan la nueva versión internacional. Y yo te voy a explicar por qué tenés que defender la nueva versión internacional. ¿Por qué estos hombres o esta gente que lamentablemente están engañados? Por eso yo no doy nombres. Porque para mí son espíritus engañadores que están detrás de las personas. Por eso yo no agarro a las personas y las pongo acá y me burro. O divido la pantalla y me pongo a un lado y me pongo al otro. Oh, qué terrible. Yo no hago eso porque entiendo que la gente está engañada. Y en cualquier momento se puede arrepentir. De hecho, no sé si la persona que hizo esos videos o los que copiaron están viendo esto. Arrepentí y te pedí disculpas. Pedíle disculpas a Dios públicamente por lo que hiciste. Porque hay muchas personas que empezaron a leer la Biblia, recientemente les predicaron, les regalaron una NBI, la están leyendo y se encontraron con tu video. Entonces dicen, ah, entonces me mintieron. Ah, entonces, y no leen más. Y esto es culpa tuya por hacer estos videos y por copiarlos y pegarlos en diferentes lugares. ¿Por qué nosotros usamos la NBI, la nueva versión internacional? Primero, ¿ustedes se piensan que la gente es tonta? No le hablo a ustedes que están mirando, sino a los que hacen, a los predicadores que inventan estas historias y estas patrañas y estas mentiras. ¿Ustedes se piensan que la gente es tonta? Primero, ¿ustedes piensan que la gente no sabe que esto es inmoralidad sexual? No lo saben. La gente no lo sabe. Entonces te tienen que escuchar a vos descalificando una traducción de la Biblia que alguien que recién comenzó está empezando a leer. Te tienen que, tienen que dejarla esa Biblia y tienen que ir a leerse la Reina Valera. ¿Sabes por qué enseñamos con la NBI? Enseñamos con la nueva versión internacional porque el lenguaje que tiene es más actual. Es más actual. Y te quiero dar ejemplos para que entiendas. Mira esto. Mira. Segunda de Pedro 2, del 9 al 10. Reina Valera. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concuspicencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Se entiende? Perfectamente. Pero escuchá la versión de la NBI. Todo esto demuestra que el Señor sabe liberar de la tentación a los que viven con devoción a Dios. Muy diferente a los piadosos. A los que viven con devoción a Dios, que es lo mismo. Y sabe también guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto les espera, sobre todo, a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana, que es muy diferente a andan en concuspicencia e inmundicia. Siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Otra comparación. Santiago 1, del 13 al 14. Reina Valera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Cuando leíste en la Reina Valera, de la cual estás tan orgulloso, de que vos estás por encima de los demás mortales porque lees la Reina Valera, y leíste concupiscencia. ¿Sabés lo que es concupiscencia? Bueno, mirá la NBI. Santiago 1, del 13 al 14. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Es mucho más fácil para nosotros leer cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tengo un montón, un montón de ejemplos más para darte. Por ejemplo, Romanos 8, del 12 al 13, Reina Valera. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Pero escúchalo en la NBI. Romanos 8, del 12 al 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Mirá la diferencia. Deudores somos. Tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mirá qué diferente es. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ah. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. La lectura es más sencilla para nosotros que somos gentiles, que somos comunidad hispana. Hispana. La Reina Valera tiene castellano antiguo. La NBI es una traducción más al lenguaje actual. Por eso es que es tan atacada la NBI. La NBI es muy atacada porque al leer con mayor simpleza la Escritura, la gente entiende más. Más vale que Satanás la va a atacar. Por supuesto que Satanás la va a atacar. Ahora vos date cuenta de una cosa. Fijate las prédicas de las personas que hacen este tipo de menciones y de ataques a una traducción de la Biblia. Fijate lo que predican en su canal. Y fijate que mezclan lo santo con lo profano a lo largo de su canal, de sus prédicas. Tienen. Te hacen la prédica de Donald Trump. Te hacen la prédica de Thalía. Te hacen la prédica de Will Smith en el medio de la enseñanza santa. Eso es mezclar lo santo con lo profano. ¿Y por qué hacen esto? Porque pasa algo en el mundo, algo importante. Entonces es top trending, o creo que se dice así, está a la moda. Entonces todo el mundo hace esas búsquedas y claro, me gusta, me gusta, visitas, 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 me gusta. Pero no te está edificando en Cristo. Esa persona que está haciendo estos videos está tratando de que vos mires estos videos. Son esclavos de la monetización y están tratando de que vos vayas y les mire los videos y les des me gusta porque necesitan el dinero, los eurilios a fin de mes. Porque al fin y al cabo, para ellos todo se trata de dinero. Porque son mercaderes de la fe. Porque si no fueran mercaderes de la fe, no atacarían a la NBI. Por otro lado, el Espíritu Santo que está en vos, si es que el Espíritu Santo está en vos, el Espíritu Santo que está en vos no es lo suficiente, la herramienta más suficiente que Dios nos da para entender las Escrituras. El Espíritu Santo que está en vos no te muestra cuando algo está mal, vos podés leer la TLA, la Biblia del Oso, la Reina Valera, la NBI, la versión que sea. Y cuando algo contradice las Escrituras, vos decís, ey, 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 acá hay algo que está mal, acá hay algo que está contradiciendo las Escrituras. Si estoy leyendo de la NBI algo que no concuerda, voy a ver qué dice la Reina Valera. Si tampoco concuerda, voy al original en griego. Y ahí se acabaron las discusiones. Como siempre les digo, hay una página que se llama logoscalogos.com, no es mía, no tengo ni idea de quién es, pero ahí tenés la Biblia interlineal, palabra por palabra, en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. Y te vas a dar cuenta de que de esa forma nunca vas a ser engañado. No necesitas que venga alguien a tirarte abajo una traducción de la Biblia. No lo necesitas. Con el Espíritu Santo es más que suficiente para darte cuenta de los errores. Pero claro, esta gente no sabe de qué hablar, no saben qué más hacer, porque si ellos predican lo que está escrito, no tienen visualizaciones, no tienen me gusta, no tienen like y no cobran eurilios a fin de mes. Vos tenés que darte cuenta de que por más que una persona sea famosa o que por más que una persona tenga muchos suscriptores, no necesariamente te está guiando por un buen camino. La persona que te está guiando por un buen camino te lee las Escrituras. Por eso nosotros en nuestros estudios siempre decimos nosotros vamos a leer con la NBI, pero si tenés la Reina Valera, seguinos con la Reina Valera. Si tenés la TLA, seguinos con la TLA porque creemos que el Espíritu Santo que está en vos es suficiente para hacerte darte cuenta de un error. Vamos a hablar las cosas un poco serias como son las versiones originales no están en castellano ni en inglés. Las versiones originales están en hebreo y en griego koiné. Son traducciones. La Reina Valera tiene sus errores, la NBI tiene sus errores, errores, diferencias de traducción, ¿bien? Y solo el original, pero claro, ni vos ni yo leemos griego ni hebreo. Entonces tenemos estas Biblias interlineales. Es todo lo que tenemos y creo que Dios es soberano para guiar a sus hijos por el camino correcto sin que tenga que venir un mercader de la fe a decirte que esto está mal, que esto está mal. Cuando alguien ataca algo mucho, eso es bueno. En este mundo caído, cuando alguien ataca eso, lo ataca mucho, es porque hay algo que es bueno para vos. Bueno, tal vez algunas cosas no, pero me entendés lo que te quiero decir. ¿Cómo va un hombre de Dios, si es que es un hombre de Dios, que para mí no lo son, va a atacar una versión de la Biblia que un creyente nuevo puede estar leyendo? ¿No te da vergüenza mirar a estas personas? No te da vergüenza, te lo digo en serio. ¿No te das cuenta realmente? Vamos a suponer, vos estás ahí contento diciendo, ah, es verdad, yo solo leo la Reina Valera, estoy por encima de los demás mortales, ah, y aplaudís a esta gente. Sí, la NBI es del demonio. Vamos a suponer que vos querés que tu mamá, que es inconversa, lea las escrituras y alguien le regala una NBI. Vos la vas a ver con la NBI y le vas a decir, no, madre, no leas eso. Leé la Reina Valera y tu mamá te dice, la leí, pero no la entiendo mucho, esta la entiendo mejor. ¿No le vas a dar gloria a Dios por la NBI? Dale, no seas hipócrita. Y todos ustedes que están haciendo mercadería de la fe, ¿qué es mercadería de la fe? Utilizando a la gente para tener me gustas y visualizaciones. Tenés un problema enorme, enorme. Y seguramente te estás burlando de mí. Yo te recuerdo que Jeremías también se enfrentó a los suyos y les dijo, están equivocados, arrepiéntanse y no lo escucharon y lo maltrataron. Y Jeremías tenía razón. Yo te lo recuerdo. Vos que estás ahí, decís, si yo hubiera vivido en tiempos de Jeremías, lo hubiera escuchado. Mentira. Mentira. Acá tenés un hombre que te lee Palabra de Dios y no lo escuchás. Mentira. Y vos por ahí me vas a decir, yo escuché esta prédica y el hombre dice, en inglés, la versión en inglés de la NBI, The New International Version, quitaron la palabra homosexualidad, sodomita, la quitaron, la quitaron. Es mentira. Nuevamente, te invito, yo voy a leer en inglés, te voy a poner la traducción acá abajo, puedes ir a leerlo vos también. Anda a Bible Gateway. Ahora vas a decir que Bible Gateway también es del diablo, ¿no? Anda a Bible Gateway, pone Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Anda a la parte de inglés y pone New International Version. Y dice así. Or do you not know what wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, not idolaters, not adulterers, nor men who have sex, with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. No, pero quitaron la palabra homosexualidad. Pero acá dice, nor men who have sex with men. Es lo mismo. Es lo mismo. It's the same. They are lying to you. Te están mintiendo. ¿Para qué? ¿Para que no vayas a la NBI? Porque la NBI es mucho más clara para que entiendas la escritura. Yo te recomiendo que no solo tengas una NBI, sino también una reina valera y que las leas a las dos. Y te voy a mostrar acá, como para cerrar este video, tres versículos de la reina valera que a pesar de que te estás llenando la boca con la reina valera, no los estás obedeciendo. Para tu vergüenza, para tu propia conscupiscencia de tu carne. Primera de Corintios 5.11, reina valera. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. No lo estás obedeciendo. Y tenés la reina valera. Romanos 12.2, reina valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No lo estás obedeciendo. Estás plenamente transformado y amoldado al mundo actual. Con la reina valera. Primera de Juan 2.11, reina valera. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vos estás aborreciendo a tu hermano, estás plenamente entregado al mundo actual y te juntás con todo el mundo que es fornicario, avaro, idólatra. Con tu reina valera. ¿Y sabes qué? Alguien que está leyendo la traducción al lenguaje actual, que está más aguada que la NBI para vos, alguien que está leyendo la traducción al lenguaje actual te va a condenar a vos que tenés la reina valera y no la obedeces. Porque no se trata de qué versión de la Biblia lees, sino de que obedezcas las escrituras. Entonces, cuando vos ves un canal de YouTube que de lo único que predica es de cosas del mundo, cosas del mundo, cosas del mundo, que Trump, que Will Smith, del cachetazo que le dio Will Smith a tal, que Thalía se convirtió, que es tontería. Cuando vos veas uno de estos canales, si vos seguís enganchado ahí es porque te gusta la basura del mundo. ¡Perdoname! ¡Perdoname! Yo denuncio, denuncio las obras de la oscuridad sin dar nombre. Muy diferente de estas personas, que por lo general ponen mi carita y me atacan. Muy diferente. A mí me parece que sos lo suficientemente inteligente como para saber a quién estás mirando y a quién no. No obstante, yo sé que no todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo ama a su hermano. Es más que casi nadie ama a su hermano. Y yo sé que este mensaje es para algunos pequeños selectos de Dios. Pero no me importa. Yo voy a defender la espada con la que estamos trabajando. Espero que este video te haya aclarado un poquitito las cosas, que te haya mostrado un poquitito el camino, a quién escuchar y a quién no escuchar y que busques una persona que te edifique en Cristo y no que ande haciendo mercadería de tu fe para tener visualizaciones y eurílios a fin de mes. Que Dios te bendiga.